Ok, ¿en qué año se publicó por primera vez esta novela? Of Mice and Men 1937, ok, o 1937, ok, good, muy bien Of Mice and Men, hasta ahorita de lo que ustedes se llevaron a casa para leer ¿Qué interpretan con ese título, Of Mice and Men? De ratones y hombres Tenemos la palabra Mice en plural, ¿verdad? Su singular es? Mouse Todos lo conocemos, ¿no? Mouse, ok Y Men también está en plural, su singular? Man Ok, ok, Of Mice and Men De ratones y hombres, ¿ok? Cuando tengan oportunidad, lean un poquito más de por qué lleva este título Además de, por supuesto, nuestro tema que habla de una cuestión sobre ratones, vidas de hombres Pero también hay un poema relacionado con ratones Mice En los tiempos en los que estaba escribiendo Steinbeck Se basa un poco en forma irónica sobre ese título, ok Lean un poquito más al respecto Muy bien, y estamos entonces en el año 1937 Mencionamos ya un rancho Mencionamos ya un rancho o varios ranchos cerca de la ciudad de Soledad Mencionamos el rancho del que vienen huyendo que se llama WID El lugar, la localidad, el rancho, WID, ok El nombre de ese rancho, si lo buscamos en diccionario así la palabra aparte significa Mala hierba Mala hierba, maleza, arbustos, ok, good, muy bien Les comenté también que esta novela la escribió en paralelo con las uvas de la ira de la cual ya platicamos De acuerdo, hay que valorar también eso La novela ha sido llevada al cine y al teatro Bien, ok, entonces, hablemos sobre los personajes Vamos a ir en orden, quedamos en que íbamos a participar todos Luis Lo más que puedas para que podamos ir avanzando Porque tenemos que cubrir cuatro capítulos, ¿verdad? Ok Ok, entonces no tan rápido Luis, vámonos a pizarrón Porque ya me estás abordando Información que estoy pidiendo en mi ejercicio Ok Cuando yo les pregunto What is Lenny like? Ahí ustedes ya saben Que es la forma de preguntar sobre características físicas O incluso de personalidad De la gente Entonces, mi primera pregunta es What is Lenny like? Ok Y Luis, en inglés, por favor dime Lenny, vamos a empezar O también puedes empezar con he Ok, muy bien He is tall Ok Ok, para quienes van llegando que se orienten Vamos a poner el nombre de Lenny Lenny is tall What else? Back memories Ok ¿Qué entendieron en cuanto a su capacidad intelectual de Lenny? He is not very intelligent Ok, aquí me estás negando He is not very intelligent ¿Algo más? ¿Qué entendieron? Mediamente Porque dice que es slow Mental is slow Es una persona Cuyas capacidades intelectuales No son Normales Se comporta como un niño Se comporta como un niño Porque su habilidad intelectual Que es razonamiento Análisis Su capacidad de memoria No funciona al nivel que podría funcionar O debería de funcionar Es que no todo está dicho con respecto a cerebro ¿No? Por eso es que digo podría funcionar En la edad que él tiene Se comporta como un niño ¿Por qué? Porque sus capacidades intelectuales Se quedaron A nivel Pero no de un niño Tenemos niños listísimos A los 4 o 5 años Que te captan todo Entonces creo que ¿Qué edad más o menos le podrían calcular a él? De intelectual 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 Yo creo que se queda entre unos 3 o 4 años Porque tenemos niños listísimos Ustedes si tienen sobrinos Niños en casa Hermanitos pequeños Hay niños listísimos de 5 años Y lo vemos en las redes sociales ¿No? Cuando los filma su mamá Su papá Que están haciendo cosas extraordinarias Hay un video donde el niño de 4 años discute de una manera tan lógica, tan acertada con su mamá El niño está copiando la conducta del papá Porque el niño no siquiera le dice mamá Le dice a la señora por su nombre Y entonces le dice Decídete Dime la verdad ¿Por qué no puedo jugar con mis carritos aquí en la cocina? Decídete Siempre me cambias tus argumentos Le dice el niño a la mamá Obviamente está copiando Gracias Miguel Lo que el papá seguramente discute con la señora ¿No? Y el niño lo copia Porque lo aprende Lo aprende Pero lo maneja excelentemente bien Ok Díganme una cosa Aparte de esta incapacidad que tiene Lenny para razonar adecuadamente Los eventos Los eventos Lo que sucede ¿No? 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 Sí También olvida mucho Y vamos a ver a lo largo de la historia Como algunas cosas Si las recuerda perfectamente Está fijado en ciertas historias Por ejemplo ¿No? Ahorita me cuentan sobre eso Estamos todavía describiéndolo Pero hay otra descripción muy importante sobre él Miguel Miguel Sobre Lenny Nuestro primer personaje ¿Cómo es? Es como un niño ¿Qué más? Como inocente ¿Qué más? Sus características físicas Es alto Fuerte Ya me la dijo Ok Strong Otra ¿Qué más me pueden decir? Es problemático Sí Es problemático Por esta incapacidad De razonar adecuadamente Se mete en problemas Sin querer Ok Sin querer Simplemente no razona La circunstancia Lo inadecuado De ciertas cosas Y bueno No mide consecuencias Eso es lo que vamos a ver A lo largo de la novela No mide las consecuencias De sus actos No lo hace a propósito Es parte de esta Falta De análisis De razonamiento Ok Ok Algo más Miguel Sobre Lenny Bueno no tiene cabello ¿No tiene cabello? ¿Seguro? Sí No, sí, sí Tiene ¿Lo describen como? De la película Ah bueno De la película Yo estoy en la novela No se confundan Estoy en la novela ¿Algo más Luis? Su gusto por acariciar a Tony Ok Ok Entonces Lenny Is tall Is tall Y aquí podríamos decir Entonces And strong Ok And Strong Punto He Likes ¿Qué verbo ¿Qué verbo encontraste Para acariciar Luis? Para todos los demás ¿De dónde sacaron eso De que le gusta acariciar? ¿Qué verbo en inglés? Petting Petting He likes Petting Aquí después Aquí después Conforme vayan avanzando En sus estudios Verán que cuando Utilizan el verbo Like Pueden poner un verbo En In G Ok Por ejemplo I like Swimming Ok I like Dancing I like Riding A horse Ok Se puede poner un verbo En ing Después de like Ok So He likes Vean como no me está faltando Aquí mi S En el verbo He likes Petting Y ahora sí ¿Qué le gusta acariciar? Miguel Ok Si no Está bien Porque me lo estás diciendo En plural Mais Pero Específicamente ¿Qué es lo que Juanita Soft Soft Things Cosas Suaves Ok Soft Things ¿De acuerdo? Y en esto entonces Se incluye El pelaje De los animalitos De los ratones Que Pues a él le gustan El cabello De las personas Las telas Bonitas Suaves Al tacto Ok Que es lo que Lo mete En problemas Muy bien Ok So What about George Seguimos aquí Luis No Here Right here Háblame de George Vamos en orden George Edwin No sé ¿Cómo que protege Lenny? Es pequeño Ah bueno Ok George Si es cierto Si lo protege George Is Short Es chaparrito ¿Qué más? Intelligent No hay mundo ¿Qué más? Es como enojón Enojón Se desespera Se desespera Poco tolerante Conforme avance La trama Me dirán Si realmente es Poco tolerante Si no tiene paciencia Delgado Delgado Si Bien Piernas y brazos Delgados Ok ¿Qué llevaban puesto? Ahí hay otra pregunta En los ejercicios ¿Qué llevan puesto de ropa? Blue pants And clothes Ok Blue pants Podríamos decir Que ellos They are Wearing Están Portando Llevan Llevan Sobre su cuerpo ¿Verdad? Usar ropa They are wearing Blue pants And Coats Coats Ok Ok Y blue pants Pues son Los jeans ¿Verdad? Los pantalones De mezclilla Ok Good And hats Ok En coats And hats Llevan sus Sus sombreros Ok Ok No tendré que Llamar aquí La película Para que Ah no, no Pero primero Vamos a la novela Ok 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 ¿Qué más Muchachos? ¿Qué más me pueden decir? Right here What else? ¿Tu nombre? Your name? Diana Diana ¿El del capítulo 1? Sí O de mis preguntas Porque las preguntas Van de acuerdo A la aparición De la información No les hice Un ejercicio Revuelto Les hice algo Que llevaba Un orden Pues que George Tenía hambre Y se quería comer En el ratoncito Ah Dios santo No, esa es otra novela No, no, no Y tenía hambre Y no le hacía caso Y quería comer Y no Se quedaba así Como de noche Y lloraba Oh my God No, esa novela No la he leído No, dime algo más De tu capítulo 1 O capítulo 2 No te preocupes Podríamos ya ir avanzando En la historia Dime más cosas Dime del capítulo 2 O dime la siguiente pregunta En contraste a Slium En contraste a Candy No Es que a mi mamá leí Ok Juanita Please Algo más Un detalle más Ya participaste Dime algo más Pues el capítulo 1 Nos habla de Cómo se metió Un problema Que es que Lenny Cómo este Sultó El problema Para George Cómo es que Un problema Pues lo lleva Donde él va Y nos habla Que el hombre Más grande Sigió Más pequeño Más pequeño Como ya comentamos De George Y nos dice Que caminaron Una tarde de verano Hacia el río Y ahí comenzó Su charla En tellos 2 Y nos dice Que Lenny Tenía mucha sed Comenzó a beber A verano del río Pero George Le decía Que el agua Estaba sucia Pero Lenny Como no comprende No la hacía caso Y pues entonces George Como de una cierta manera Me obliga A que lo trate mal No mal Sino que le grita Y le dice Lenny Escucha Que razonen Más porque Él se pasa pensando En cómo le va a hacer Al futuro En cuanto al trabajo Porque cada trabajo Que encuentra Lenny Comete problemas Y se los limitan Y ese es el problema De que Lenny Es así porque Donde quiera que está Como le gusta acariciarlo Suave Y siempre es por eso Porque acariciarlo Suave Aquí nos dice Que el problema Sustió porque Él estaba acariciando Que ha sido Una muchacha Y la muchacha Pensó que la iba A violar Y por eso Estuvieron ese problema Estuvieron que ir a otro rancho Otra fienda Ok Ok A ver Entonces Ahí hay mucha información De lo que voy a rescatar El problema sucedido En Wilt Hay un momento En que específicamente Se narra Que fue lo que sucedió Y Si efectivamente Debido a que A Lenny Le gusta acariciar Cosas suaves Quiere tocar El vestido De esta mujer Él no mide Su fuerza Es lo que vamos a ver También a lo largo De la historia No mide Ni fuerza Ni consecuencias Y entonces La jovencita Se asusta Me imagino Que se jalonea Le rompe Le desgarra El vestido Y si tú ves A una mujer Con el vestido Desgarrado Gritando Huyendo Este pues Piensas que El hombre Que hizo Eso Trató De abusar De ella Bueno Razón por la cual Como ustedes me decían Salieron huyendo ¿Verdad? Ok Next En el primer capítulo Nos habla De que Como ya dijo Mi compañera Que este Ellos habían Bueno Estaban en un En un En un tipo Bosque Y estaban cerca De un estanque Bueno Yo encontré De un estanque Un estanque Un río Y este Y este Eleni Empezó A tomar Tomar agua Y este George le dijo Que se detuviera Estaba muy sucio Y dijo Y el siguió Y estaba acostado Bueno Él se reclinó Encima del río Y él estaba Se sentó Y le dio Bueno Poca agua Construyó Y también Bueno Eleni Le dijo Que Bueno Que tenía Escondido Ok Y ahí ya vamos Algo diferente Háblame de eso Que tenía Algo Escondido Y el dijo Bueno Eleni Dijo No No tengo Nada Y el así Como que George Bueno Si George Dice Que tienes Y ya Luego Como que Vio Y era Un ratón Y lo aventó Y dice ¿Por qué Tienes un ratón No Un muerto En él Porque le Gustaba Lo suave Me gusta Acariciarlos Me gusta Acariciarlos Suave I like Petting Soft Things Ok Estamos diciendo Además Respuestas Que necesitan Para completar Su ejercicio Ok Hasta allí Next No Me has Encontrado Slim O Candy Ha aparecido Allí En tus Capítulos Uno Dos Tres En el capítulo Dos En la penúltima línea Hay una frase En letra cursiva Que quiero que por favor me expliquen sobre ella Y antes de esa frase En letra cursiva Tenemos El relato La historia El sueño Que ellos comparten ¿Puedes hablarme sobre ello por favor? ¿Puedes explicarme sobre ello por favor? ¿Puedes explicarme sobre ello por favor? ¿Puedes explicarme sobre ello por favor? La frase La frase que aparece en la penúltima línea Ok Víctor Dice que ellos fueron a comprar una pequeña casa ¿Estamos de acuerdo en que fueron a comprar? ¿Puedes comprar? La verdad La verdad La verdad La verdad Soñaban con Bien Raimundo Sueñan Sueñan con comprar No una casa Sino un Una granja Una granja Un rancho Ahora sí Ahora sí Víctor Con ¿Qué me dijiste? Pollos y Y conejos ¿Y qué más? ¿Qué más hay sobre ese sueño? La frase La penúltima línea con la frase Aquí Miguel La penúltima línea con la frase Lo que está en cursiva ¿Qué más hay sobre ese sueño? And we live of the fat of the land And we live of the fat of the land We live of Ok ¿Quién la entendió? De aquí De los que ya participaron De los que ya tuvieron oportunidad ¿No? Ok Jesús Dime ¿Qué interpretas? Este es un El futuro ¿No? Sí El apóstrofe Doble L Es un futuro Muy bien Es como We will We will Y luego viene un verbo Siempre que tienes el will Es un futuro No tiene interpretación Tú en español Dices Viviré O viviremos Cantaré Cantaremos ¿Ok? Muy bien Dime Jesús Dice que Nosotros Le está diciendo Y nosotros Viviremos Fuera de la abundancia De la tierra Ok El off Doble F Que me estás diciendo Fuera Que yo sé muy bien Que off Es apagado Off Podría ser el fuera de Va con el verbo Live Off Viviremos De La abundancia De la tierra La tierra La tierra La tierra nos va a dar Papas La tierra nos va a dar Zanahorias La tierra va a permitir Que nuestros Nuestras vacas Y nuestros puercos Se alimenten Y entonces nos den leche Y entonces nos den leche Tengamos Este Pollitos Conejos Que es lo que quiere Lenny ¿Para qué los quiere Lenny Los conejos? Para acariciarlos ¿Verdad? Ok Eso significa Esa Esa frase En la película Se menciona Esa frase Por eso quiero que la identifiquen La entiendan Ok Es viviremos De la riqueza De la tierra Y en mi ejercicio Les pregunto ¿Qué significa eso? Por supuesto El ejercicio Se completa Cien por ciento En inglés Ok Estamos en un momento En el que Ustedes pueden ya Formar oraciones Ayudándose Con los verbos Que están ustedes Entendiendo del libro Con sus pronombres Que ya conocen Con su tiempo En presente Que manejan ya Si lo quieren Describir en pasado Le aumentan E de O buscan Si es un verbo Irregular Lo buscan Como se escribe En su forma Irregular Todo el ejercicio Va en pasado Cuando pregunto En la parte Este Trasera de su hoja En el punto B Precisamente Esta frase ¿A qué se refiere? Bueno Ese ejercicio De ABCD Dice Escribe En inglés Lo que sea Que viene a tu mente Cuando yo te menciono To live Of the fat Of the land Six hundred dollars A puppy dog ¿Qué me puedes decir Tú en inglés De esto Que yo te estoy Escribiendo Aquí De esta frase Escribe Dime ¿Ok? Aquí es Trabajen Piensen Escríbanme En inglés Y tienen Dos renglones No es para escribir Uno Es para escribir Dos renglones ¿Ok? Muy abusados Ok Vamos entonces A nuestro capítulo Tres In the bunkhouse Ok ¿Qué podemos interpretar Con bunkhouse? Barranco No Porque allí es donde ellos dormían La barraca El barracón Como lo encontraste El granero Nosotros sabemos también El granero Ok Un lugar en donde hay Este Camitas Pero bueno Se dispone también Ciertas actividades De la granja Ok Muy bien La introducción Por favor Miguel Vamos a ir en orden Vamos a ir leyendo Ahorita vemos las preguntas Más bien No pierdan El hilo En la lectura Porque cuando yo diga Next Empieza el siguiente Y empieza el siguiente Miguel The next day George and Lenny Arries At the farm In the middle Of the morning And took Their bags To the bunkhouse There were Eight beds In the long room George put His clothes On a bed On a bed And his Shoes On the floor Lenny put His bag Down On the floor Next to A different bed Ok Next Luis Please A little day A short Fat man Came in Into Trembone Hose Are you A new Man He Asking Wait Will Where You This morning Ok Hasta Allí Necesito Su entonación Necesito Que si ven Un signo De interrogación Al final Me lo hagan Tipo Pregunta Necesito Que se lancen Se avienten No voy Ahorita A corregir Necesito Que pierdan El miedo A pronunciar A leer Pero tambien El cerebro Les debe ir Funcionando Al mismo Tiempo Van leyendo Y van Razonando Ok Que estoy Leyendo Y que estoy Diciendo Ok Next Yes Kilometres 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 Ok There was like 15 Kilometres Away And George Hanswell What's your name In my name George Milton And what George His name Is Lenny Small In Jersey Where Did you Work Before No They both As Ok Ok Next You're with George You two They both Look Lenny Yes He took George Said He doesn't That much No He doesn't But he Is Really Hard Worker Ok Next I am Strong As Horse Lenny Say George Looked Angeline At Lion And Lenny Looked Down At The Floor So What Can Do This Math Do You both Demand Lenny Looked At George Ok Next He can Do Everything George And What Are You Speaking Before Listening The Book Of Can Because He Is A Little Slime And As George Say Who And I Watch They Is Welcome Because It Very Is Ok Ok Hasta Alli Vamos A Ver He Can Do Everything George Answered Ok Juanita Este Por Que Why Why are you Speaking For Him The Boss Asked Because He Is A Little Slow In The Head George Said But He Is Always The Best Worker Because He Is Very Strong Ok Next What Are You Do Do You Do You Take His Money Or Not George Angle Why Why Este W H Y Por Que Why Why Did You Speak He Demand Ok Very Good Next Bunk Bunk House Y aquí, ojos marrón, eyes, ojos cafés. Ok, next. Then he walked out of the bunkhouse. George watched him go. What broke with him? George said, Why is he angry? Lenny didn't do anything. A no man stood in the doorway. Andy didn't have many friends on the farm, but he knew all of the men very well. Ok, hasta allí. Aquí estamos en que entra alguien. Aquí entra un hombre. ¿Sí ven mi cursor? A thin, angry, young man. Aquí nos da la característica. With brown eyes. Came. Entra al bunkhouse. Y pregunta. Está mi padre aquí. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién entró? El hijo del dueño. El hijo del dueño. ¿Cómo me lo dicen en inglés? ¿En inglés? The boss' son. The boss' son. Porque se juntan muchas S's, ¿no? Ok, pero es the boss' son. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama? What's his name? Curly. Muy bien, Curly. Y entonces a Curly, aquí lo describen. A thin, angry, young man with brown eyes. ¿Ok? Aquí hay un primer encuentro de Curly con George y Lenny. ¿Sí? ¿Quién me puede hablar sobre esto? Pues ahí discute, ¿no? Hace preguntas y como él ve que Lenny no contesta, y George siempre está contestando y le pregunta que si él no habla. Entonces, le dice, oye tú, grandulón, ¿tú no hablas? Ajá. Y Lenny nada más, como George le dijo a Lenny que cuando, que lo dejara hablar, no dijera nada. Se quedara fallado y que él se iba a encargar. Porque sabía que Lenny siempre no metía problemas. Entonces, este, comenzaron a discutir. Le hacía preguntas y preguntas. Y George contestaba. ¿Qué es de dónde venían? ¿Dónde trabajaban? Antes. ¿Dónde habían trabajado antes? Le dice, no, lo tenemos de mala hierba. De weed. Dime weed. Ok. Para no mencionar así a ese pobre rancho. Ok, weed. Así se llamaba. Y este, yo le pregunto su nombre y presentaba que él era George. Y le pregunto que si, y si el otro también, que si él también trabajaba en el weed. Ok, Juanita, excelente, excelente. Sin embargo, aquí, aquí dice Curly, a la próxima tú me tienes que responder, ¿ok? Cuando yo te hable, me contestas. Le dice a Lenny. Entonces, aquí ya conoce a Lenny. Ya hubo un primer encuentro, no muy afortunado. Claro, se combina la personalidad de Curly, ¿verdad? ¿Cómo es él? Creído. Bueno, creído, sí. ¿Qué más? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo...? ¿Qué me siente más fuerte? ¿Enojón? ¿Gruñón? ¿Gruñón? ¿Bravucón? ¿Buscapleito? Sí. ¿Ok? Hay que recordarlo. Bien. Ok, excelente. ¿Están de acuerdo en que leamos aquí? Víctor, por favor. Curly, the boss, he said he is a living man, so he hates big, the strong man. He is dangerous. He always wants to fight. Curly and bastard, you're safe. Lenny wants to work, no fight. Curly, he is the boss's son, the old man repeats, he can't do anything, he is work now because he married a pretty little woman. She lives in the boss's house and she really likes men. Ok, hasta allí. Ok, hasta allí. Ok, hasta allí. Entonces, estamos hablando, ya están hablando ellos sobre Curly. Y aquí es donde dice, he is the boss's son. The old man repeated, Víctor, repeated. He can't do anything, he's worse now because he married, se casó con a pretty little woman. Ok, aquí es donde por primera vez se menciona en nuestra historia a una mujer que además es bonita y es la esposa de Curly. Muy bien, muy bien. Sergio. Gracias, señor. Ok, ok, hasta allí. Curly was a dangerous man. ¿Qué significa, Víctor, Sergio? Curly was a dangerous man. ¿Qué significa? Curly was a dangerous man. ¿Qué es esta parada? Ok, hasta allí. Interprétame. Never talk to him, le dice George Aleni. Never talk to him. Never talk to him. Dime qué significa. Never, never. Nunca. Talk, tu verbo. Nunca le hables a él, nunca te dirijas a él, le dice George a Lenny, porque percibe ya allí cierto riesgo. Ok, continúa por favor. I won't say, I won't say, I won't say, George. Lenin said, what would you do, George asked her. When? When there was a problem. I don't do know. Lenin asked her. Do you remember the last night, be the will, George asked her. Go to, go to, go to, what for me in the woods? What for you in the woods? Lenin said. Ok, George. Ok, Raimundo aquí participa, por favor dime, dice, aquí hay una pregunta que ya aprendimos a hacer, aquí está el auxiliar, si lo ves, y aquí está el verbo, ¿qué verbo es? Recordar. Ok, entonces, ¿qué le dice George a Lenny? Junto al río, no que recordara, le dice, recuerdas la noche, o anoche porque dice last night, ajá, ¿te acuerdas de anoche que estábamos junto al río? Ve allí, go there, wait for me in the woods, wait, esperar, espérame, wait for me in the woods, espérame entre los árboles, entre la maleza, en caso de que haya problema, ok? Se lo está diciendo de, en caso de algún problema, te acuerdas de aquel río en el que anoche pasamos la noche, allí espérame, ok? Bien, Raimundo, por favor, título? A Dangerous Woman. Aquí se describe ahora a la mujer de nuestro cuento, que nunca recibe un nombre propio, nunca sabemos cómo se llama ella, ok? Es la mujer del cuento. Qué lástima que no le dio Steinbeck un nombre a una mujer. Esa es mi opinión. Pero bueno, léeme aquí, por favor. Hay un jugador de ruido de Professoria, 95 oz, 100 oz, 200 oz, 200 oz, 200 oz, 300 oz, 300 oz, 150 oz, 200 oz, 250 oz, 200 oz, 500 oz, 200, oz, 26 oz, muñeza, 100 oz. 600 oz, 500 oz, 200 oz. 250 oz, 최대 la comidaTRDA-1, 200 oz, 1005 oz. Áliodía, segu żeby un tonelante, cerca de monamen, cierto poco, nozdad de cará, 16 oz, 26 oz, 250 oz. Ok, next, Mariela. I like her, hasta allí, dice Lenny, she's pretty, I like her. ¿Ya vieron que empiezan los problemas? Y además es la esposa del hijo del dueño. Y dice Lenny, she's pretty, I like her. Y ya verán en la película cómo se lo pone George cuando dice esto. Ok, next. Yes, you did, you look and relate, you're safe. I didn't mean anything, I don't like. See, play, Lenny Chris, we have cried. Cried. I want to leave you, let's go different from you. Ok, next. We have two left, five and four hours. We'll make some money and then where the end. Let's go right now. Right now, let's go right now. Lenny, say, we can, we have to match some money with you, not, not. The other man, or coming, a poor man, worker in the booktops, booktops, Okay, hasta allí. Ahí nos describen a, ¿a quién describen? ¿Perdón? A Slim, ok, aquí nos describen a Slim. The best worker on the farm. He spoke slowly and he was very smart. Any problem, algún problema con lo que dice allí? Best worker, el mejor trabajador. Spoke pasado del verbo speak, hablar, ok. And he was very smart y era muy listo, ok. Bien. Next, please. I am with her today. He said, he smiled at George and Lenny. Are you the new man? Yes, we arrived this morning. He answered. George answered. Ah, perdón. Bueno, si tienes he, es lo mismo, ok. My name is Slim. I hope you work with me. Ok, hasta allí. Fíjense la actitud de Slim. Dice, I hope you work with me. Les da una buena bienvenida, ok. Es amable. Y les dice, ok, espero trabajar con ustedes y que ustedes trabajen conmigo. Ok, Jesús. I'm not great, George said. But that big man there is very strong. He's a really good worker. A strong man with a large stomach walking in. Pausa. Dice, a strong man with a large stomach walked in. ¿Qué verbo es walked in? Caminar. Entrar. Entrar. Entró un strong man, ya lo conocen, with a large stomach. Muy panzón. Muy panzón. Sí. Vamos a ver cómo se llama, ok. Viene el nombre de la persona. Y aquí está su descripción para que pongan atención. Continúa, por favor, Jesús. These men arrived this morning. Eslim said to him, hi. The other men said, my name's Carlson. I work with Slim and the other men. Ok, hasta allí. I work with Slim. ¿Y se llama entonces? Carlson. Carlson, ok. Alex. I'm George Milton, and this is then is mine. As well George, he is very small. Cannot say, no small. Hello girl, Lonnie, and Tony Slim, didn't help your dog. She fine. She had nine puppies last night and killed for ox day because she kind of burnt the eye. Hi. All, I can't fix them all. What will you do with the other puppies? Carlos asked, I don't come first. The mother has been for four or five weeks. For across the years, the maker's son from the dink wrote, it's time for this night, Slim side, let's head. Ok, aquí pasa algo al final muy interesante. Está hablando Carlson a Slim. Le pregunta, how's your dog? ¿Cómo es tu perro? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu perro? Le dice Carlson a Slim. Sabemos que es perrita porque contesta, she's fine. Está bien. ¿Cuántos cachorritos tuvo? Nueve. Nueve. ¿Cuántos mató? Cuatro. Cuatro. Because, aquí está la razón, she can't feed them all. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ella no pensó en niños? ¿Por qué no los puede? Porque no los puede. Cuidar. Feed. Ah. Feed. ¿Alimentar? Alimentar. Porque no los puede alimentar a todos. Pregunta. ¿Qué harás entonces? Con los otros cachorritos. I don't know, contesta Slim. First, the mother has to feed them for four or five weeks. Lo primero que debe de suceder es que la mamá los mantenga, los alimente durante cuatro o cinco semanas. Este diálogo a mí me gusta muchísimo. Creo que es mi escena favorita en la película. Porque, pues adivinen quién está escuchando todo. Lenny. El mayor interesado en acariciar cachorritos. ¿Verdad? Entonces, está escuchando Lenny y, por supuesto, está escuchando George. Están sentados, es la hora de la comida, están sentados juntos, George, Lenny, Carson, and Slim. Y George y Lenny intercambian miradas. No dicen una sola palabra. Pero tan solo Lenny. Pero tan solo Lenny decirle a George, cachorritos, George, por favor, haz algo por mí. Y George lo ve. No están pronunciando nada, ¿eh? Están entendiendo solo con la vista, con los ojos. Y George lo ve y le dice, como diciendo, ok, déjame ver, algo haré para que puedas acariciar a alguno de los cachorritos. Es mi escena favorita porque resume esa comprensión que tiene George hacia Lenny. Y esa necesidad de Lenny de que alguien lo comprenda, alguien le tenga paciencia y alguien le ayude a satisfacer esa necesidad de acariciar a un animal. Como lo cuenta, como lo quiere hacer en algún momento con los conejos. Y en este caso, pues, se está hablando de perritos. A quien no le gusta, ¿verdad? Tener a un perrito entre sus manos. Ok. Bien. ¿Hasta allí quedamos? Bueno. Miren, lo que vamos a hacer. ¿Qué crees, Miguel? Que no aparecen los botones aquí para el audio. Por eso no pude poner audio. No, te lo digo porque me encantaría para el próximo martes tener el audio. Quiero que escuchen cómo narra, acá en inglés. Los libros que tienen ustedes en original, que es lo ideal, traen su disco. Se los digo para quienes lo tienen en original. Bien.